Siempre, el verdadero Homero en persona, tu hablas y yo te doblo Aló, aló, yo soy el verdadero Homero y estoy en Argentina, mira Muy buena Mira quien está hoy, boludo, aquí es Ingrid ¿Cómo le va? Ay bueno, muchas gracias, que divina, muchas gracias ¿Me la puedo llevar a mi casa? El marido encima te cocina suyo El gran actor del doblaje señores, mexicano, el equipo que va a perder el domingo contra nosotros Conocido por la voz de Homero En la versión hispana ¿Vas a ver el partido acá en Argentina? Voy a ver el partido en el salón del cómic en Mil Sarmiento 1272, justo junto al obelisco Porque ahí vamos a estar recibiendo a toda la gente que quiera ver el partido conmigo ¿Quién de ustedes quiere ver el partido conmigo? Vamos, ahí el domingo ¿Pero vas a ser Homero en algún momento y decir gol? Sí, por supuesto, voy a estar narrando Y se la pasa el chicharito, se la pasa al otro baboso Y mete gol, pero en su propia portería ¿Vas a hinchar por Argentina? ¿Eh? ¿Vas a ver el partido de Argentina? Te preguntan ¿Argentina-México te lo viniste a ver Argentina? ¿Vas a hinchar por Argentina o por México? Mmm... Ah, bueno, ya empezaste con... Esa pregunta te la voy a contestar a la mitad del partido Porque depende de cómo vayan... La verdad que venirse hasta acá Es raro venirse hasta acá, sinceramente Bueno, 15 años Sí, sí 15 años con Homero Yo quiero saber cómo salió ese trabajo y por qué Homero tiene esa voz Bueno ¿Por qué dijeron, esta es la voz de Homero en castellano? Hicieron un casting enorme donde probaron a muchos actores ¿Cuánta gente había en el casting? ¿Eso es verdad? ¿Cuánta gente había? Había muchísimas porque hicieron 7 días de casting seguido Y casi todos los actores de doblaje mexicano pasaron por ahí Pero hasta el final que yo pasaba barriendo las eslas, los pasillos ¿En serio? No, no, no es cierto Yo trabajaba en la compañía de doblaje Pero tuviste que acostarte con alguna... con gente para poder llegar a... Ojalá hubiera sido... Con alguna secretaria de un ejecutivo Ojalá hubiera sido con la secretaria Fue con el ejecutivo Siempre lo mismo Siempre lo mismo No, es igual a casa, es horrible Uno hace lo que sea por llevar la comida a la casa Eso es verdad, siempre Siempre Como dijo la gran Nazarena Vélez Este culo vive en mis hijos A ver Entonces, entre todos, ¿cómo es que salió? ¿Cómo es que salió el Homero Tuso? Salió así Porque a ti te explican Por ejemplo, Homero Simpson es un borracho ¿Sí es cierto o no? Toma mucha cerveza, dos ¿Cómo hablan los borrachos? Hablan así Hola, soy un borracho Pero eso no es Homero Simpson Homero es tonto porque se metió un crayón en la nariz Se le pone... se le mete en el cerebro y es tonto ¿Cómo hablan los tontos? Ah, sí, yo soy un tonto Ese no es Homero Hay que juntarlo con el borracho Entonces, el borracho habla así Y el tonto habla así Entonces, borracho más ebrio Así ¡Ay! Pero todavía falta Palabras Homero Simpson es un libidinoso ¿Sí? Le gustan las mujeres así ¡Mmm! Mi vida ¡Qué bien estás! Estás hermosa Pero ese no es Homero Simpson Homero es ebrio ¿Verdad? Sí Es tonto Es tonto y libidinoso ¡Oh! ¡Qué bonita está esta mujer! ¡Pero todavía falta! Homero es un descontrolado Él pierde el control por todos lados Yo aquí soy un hombre muy controlado Y no le hago a la señorita lo que yo quisiera hacerle Pero... Lo que Homero Lo que Homero ¿Y cómo se hace un descontrolado? Pues habla para arriba y habla para abajo Pero ese no es Homero Hay que juntarlo con el ebrio Con el tonto Con el libidinoso Y el descontrolado Y el descontrolado A veces grita Y a veces llora Y a veces ama Y a veces dice Pequeño demonio Ese es el Homero Simpson Muy bueno Felicitaciones Este hombre es un show Espectacular Imagínate la cosa de Humberto ¿Te puede dar un consejo mero A mi hijo? Por ejemplo Como si él fuera a tu Bart Ah sí, por supuesto Ven acá para que te dé un consejo Si tienes que cuidar A todos ellos Pequeño demonio Eso ya lo hago yo Bueno, nosotros tenemos O realmente Bueno, uno de los grandes panelistas Que hay en Argentina Que es el señor Nacho Guano Pero su mentalidad es Flanders Él es tal cual Él tiene una mentalidad De buena persona De componedora Me aconseja a mí Para que no me meta en quilombos Es un tipo Súper equilibrado Es increíble ¿Te voy a decir qué le vas a decir? ¿Qué? ¡Estúpido y sensual Flanders! ¡Muy bien! ¡Bravo! Dios mío Espectacular Vamos a ver el informe 24 Pero en el informe Ah, en el informe 24 ¿Lo podemos hacer o no? ¿Lo podemos hacer? ¿Te permite? ¿Después? Primero vamos a ver el informe Pero después va a haber una sorpresa Vamos a ver ¡Vamos!